Y hoy es la reunión preparatoria para el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana. El encuentro será en República Dominicana, donde mañana y el sábado será esa reunión entre representantes de ambos sectores. Así es, desde Caracas la delegación de la mesa de la Unidad Democrática asegura que todo ya está listo para buscar una salida a la crisis que vive hoy Venezuela. La delegación está compuesta por especialistas en las diferentes áreas. A ellos se le suman los cancilleres que fungirán como garantes del proceso. Ante la ausencia de Paraguay, la oposición estudia la posibilidad de agregar a un nuevo integrante o solicitar al gobierno de Maduro el retiro de uno de sus tres cancilleres. Lo que hemos acordado nosotros, más allá de los nombres de los países, es que ese equipo de países garantes sea paritario. Es decir, haya representación paritaria entre países que propone el gobierno y países que propone la oposición. Seis puntos a discutir sobre la mesa. El gobierno pide reconocimiento de la constituyente y el cese de las sanciones. Mientras la oposición exige el canal humanitario, liberación de presos políticos, respeto al parlamento y elecciones generales. La metodología es sencilla, solo hace falta voluntad política. Hay una primera reunión desde el punto de vista metodológico de terminar de ajustar esto y luego el primer día se va a ir en este debate donde vamos a hacer cada quien exposición de su diagnóstico de cada una de las áreas temáticas. Y luego de eso vamos a presentar nuestras demandas y exigencias y el gobierno asumimos que hará lo propio. Si este proceso se tranca, que se puede trancar, que hay probabilidad que se tranque, que no se avance, esperemos que no, vamos a trabajar porque no, pero si eso sucede, hay una probabilidad, si eso sucede, no será por responsabilidad de la oposición, se lo puedo asegurar, va a ser por responsabilidad absoluta del gobierno. Para el diputado Enrique Márquez, la negociación es la única vía democrática para salir de la crisis. Que no hay ninguna otra ruta, que no es la ruta del golpe de Estado, no existe, que la ruta de la invasión yanqui no existe, que la única ruta es la ruta electoral y para poder obtener garantías medianas en lo electoral hace falta una negociación política. La fracción opositora 16 de julio advierte que el proceso de negociación será nuevamente un engaño y un respiro para el régimen madurista. Este diálogo es un absurdo, si algo que tenemos claro nosotros es que al pueblo de Venezuela, a ese que está humillado, que está pisoteado por el régimen, no se le puede jugar mal. Y si nuestra posición incomoda, pues les digo que vamos a seguir incomodando, pero a favor de la unidad superior, que es la de los venezolanos. Vicente Díaz asegura que la mayoría de los diputados opositores creen en la negociación y respetan las diferencias tácticas que se han generado con la fracción 16 de julio. Si consideran que lo que estamos haciendo nosotros no es lo adecuado, bueno que le propongan al gobierno que habrá una mesa de negociación con ellos. En las calles los ciudadanos no creen en el proceso de negociación. ¿Cómo vamos a negociar con criminales? Entonces, ¿dónde vamos a llegar más lejos de lo que estamos? No ayudan, como decimos coloquialmente, o sea, ni lavan ni prestan la batería. Si no aceptan las condiciones mínimas, bueno, no habrá negociación y seguiremos en esto lamentablemente. En los próximos días se publicará la lista oficial de garantes que acudirán a República Dominicana. Ruth, pero estamos hablando de una parte de la oposición que está de acuerdo con el diálogo, pero no toda la oposición venezolana está de acuerdo con sentarse nuevamente a conversar con miembros del régimen de Nicolás Maduro, porque ya ha habido otros intentos y han fracasado. Claro, y ahora con este anuncio que ha hecho Tarek Laisami sobre Nicolás Maduro, que quiere reelegirse, pues uno de los puntos de esta conversación y este diálogo era que precisamente Nicolás Maduro dejé el poder. Ayer en el programa La Tarde de NTN24, la líder opositora venezolana María Corina Machado se pronunció sobre este reinicio de diálogo entre el régimen madurista y la mesa de la Unidad Democrática. Vamos a saludar ya a nuestra periodista Daniela Zambrano en Caracas con la información. Daniela, un buen día. Karen Ruth, muy buen día. Uno de los puntos precisamente que exponía la dirigente María Corina Machado que se ha manifestado públicamente en contra de estas negociaciones en República Dominicana es que esta sería la cuarta vez que se retoma este diálogo entre la oposición y el gobierno. Las tres anteriores fracasaron y ella no ve la diferencia en esta oportunidad. Insiste en que el gobierno de Nicolás Maduro lo que busca es ganar tiempo luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y los pronunciamientos y las presiones por parte de la comunidad internacional y también buscar dinero, destrabar el tema de la Asamblea Nacional precisamente para que se le apruebe las solicitudes de préstamo dada a la deuda externa que tiene que afrontar Venezuela en los próximos meses. Y es por esto que se manifiesta en contra, al igual que lo ha hecho la fracción 16 de julio, una fracción dentro de la propia Asamblea Nacional que se ha manifestado en contra de que se reanuden estas negociaciones en República Dominicana. Escuchemos parte de la intervención de María Corina Machado en el programa La Tarde. Nosotros estamos enfrentando un régimen totalitario que ha descontado todo el costo político del fraude, de la represión, de la persecución, de hambrear un país. Y que en este momento lo único que necesita es plata para estabilizar y aferrarse al ejercicio del poder totalitario. Y cuando tenemos una ventana de oportunidad como la que hoy existe, cuando la comunidad internacional está dispuesta, está actuando para provocar una transición a la democracia y se produce un evento como este que claramente confunde a la comunidad internacional, que desvía las energías, que representa la pérdida de una oportunidad, es gravísimo. Pero también lo decía ayer el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, quien recordemos forma parte de esta comisión que acompañará a los diputados opositores en esta reunión en República Dominicana. Ellos no descartan que pueda ser nuevamente un fracaso, sin embargo van con la intención de que se puedan cumplir los objetivos, la prioridad, ese canal humanitario para que lleguen las medicinas y los alimentos a Venezuela, que haya condiciones electorales para unas presidenciales. Ya ustedes lo decían, ayer el vicepresidente Tarek Laisame anunciaba que el candidato del chavismo va a ser una vez más el presidente Nicolás Maduro. La liberación de los precios políticos, según el Foro Penal Venezolano, a la fecha todavía hay 299, se han producido liberaciones en las últimas semanas y al respeto a la Asamblea Nacional. Por parte del gobierno, lo que puede ser una piedra de tranca, por supuesto, en esta negociación, que se pida que se reconozca la Asamblea Nacional Constituyente, algo que en reiteradas oportunidades ha dicho el presidente de la Asamblea Nacional, no se puede reconocer, la consideran inconstitucional, al igual que el resto de la comunidad internacional. La reunión entonces, este primero y dos de diciembre, pues está la expectativa de los resultados que pueda tener esta reunión. La propia comisión que acompaña a los diputados de oposición ha dicho que al hablar a claro al país, una vez finalizan estas reuniones, pues si se llegó a algún acuerdo o no.